bienvenidas a mi canal bueno chicas en esta ocasión yo les traigo lo que es un video diferente y les traigo lo que es compartiéndole un poquito de unos truquitos de maquillaje ya que este video es muy pedido hace rato que estoy solamente por lo que es el área de maquillaje para Halloween así que aprovechando que tanto que yo lo disfruto también yo sé que ustedes también lo disfrutan así que si quieren ver este video es un video cortito pero con mucho amor para ustedes quédense viendo este video chicas vamos a ver si esto si es verdad que funciona pues yo tengo esta máscara que está completamente seca así que lo que voy a hacer es utilizar un poco de líquido para lavar mis lentes de contacto y luego lo que voy a hacer es después que lo leo le puse unas cuantas gotas lo voy a agitar así a subirlo con la mano para calentarlo y como ven está completamente seco así que ahora está un poco cremosito así que el resultado está buenísimo y ese líquido como es de los ojos no le hace ningún daño luego tengo este lápiz negro que se me perdió la tapa y cuando sucede eso se seca completamente y es uno de mis favoritos lo que vamos a tomar un poco de candela puede hacerlo con una vela o un encendedor lo calientas un poquito y como ven el resultado es buenísimo ahora quedó negro como a mi me gusta porque a esa edad no lo podía utilizar vamos a utilizar una esponja de lavar trasea obviamente está completamente nueva para esta y la verdad chicas pues este miren como ven el resultado la base se queda completamente en la cara así que pues este creo que no está muy bueno este truco la piel está que sufre miren chicas está de verdad que sí que se la quimó mucho ahora estoy tratando lo que es un pinchito del pelo es un ganchito así que vamos a ver cómo funciona para el contorno de la nariz si tú no eres muy buena así que vamos a aprobar un poco estos truquitos nuevos como ven estoy difuminando lo que es lo que utilicé ese corrector oscuro y ahora vamos a hacer el centro de la nariz para que la nariz se siga viendo más perfilada utilizando un corrector más claro como ven ahora lo estoy difuminando a ver cómo queda así que yo a este sí me gustó y quedó muy bien infilita la nariz y que sí pues este ahora estoy utilizando una cuchara para pintar mis pestañas de abajo y la verdad pues este no me gustó mucho la verdad sí funciona pero no me gustó mucho porque como un poco trabajoso ahora voy a utilizar esta acetona y le voy a poner ajo es para que tus sueños crecan como ven aquí ha resultado buenísimo y para el hongo como yo tenía y bueno chicas esto fue todo yo espero que de verdad lo hayan le haya gustado mucho que lo hayan disfrutado junto conmigo espero que hayan aprendido algo algo nuevo si ustedes tienen algunos truquitos nuevos que compartir conmigo no olviden de dejármelo aquí abajo en los comentarios dejar sus peticiones y recuerden que también tengo mis redes sociales y mi otro canal personal donde pueden seguirme si gustan y estoy ahí y más en contacto con ustedes así que si les gustó este vídeo no olviden de regalarme un like de compartir este vídeo y tampoco suscribirse a este canal así que un beso y hasta la próxima un beso y hasta la próxima